Se logra un importante resultado con la captura de un grupo delincuencial de cinco integrantes, un dinamizador y cuatro personas que se encargaban de coordinar acciones delincuenciales en la Comuna 7 de Robledo. Estas personas eran las encargadas de luchar contra y afectar las finanzas y sus rentas criminales, especialmente con temas relacionados con microtráfico. Asimismo, también se logra identificar que estas personas en los meses de noviembre y diciembre del año 2022 eran quienes estaban afectando y realizando homicidios, especialmente con 11 homicidios. Asimismo, también se logra afectar finanzas por encima de 600 millones de pesos, que era una renta criminal alta con los cuales estos grupos se lograban sostener. Está capturada una persona con más de una década delinquiendo frente a las acciones. Les estoy hablando de alias El Lechero o El Tío. Asimismo, fueron capturados cuatro integrantes. Dentro de estos se encuentra alias El Gordo Daniel, Paula y Alejo. Todas estas personas con cinco años también haciendo parte de esta organización criminal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.